Una rima, una apresía. Es más, mejor esa parte. Hay veces que le preguntamos si recuerda tales cosas y hay cosas que las recuerda y otras que las ha olvidado por cumplir. Bien, bueno, eso es el Alzheimer, eso que está diciendo, seguramente tenga que ver con que las lesiones del Alzheimer lo comprometen tanto al sistema límbico y entonces cuando ella tiene que evocar memoria que le compromete a la música, o con la motivación tenga mayor recuerdo, que en la recuperación de engramas de memoria a nivel cortical. En realidad, cada vez van a ver lo que pasa con el Alzheimer es que cada vez van más atrás, más atrás. O sea, vas perdiendo memoria y cada vez vas más atrás, más atrás hasta que perdés conexión y no conoces a qué tenés al lado, o sea, que es tu hija. O sea, en realidad empieza... Llega un momento que se hace cada vez más crónico y más crónico, sí perdés primero la capacidad de procesar de memoria corto a largo. Después empezás a perder la memoria de los últimos dos años, pero en la medida que se cronifica vas perdiendo el drama. Sí, en el Alzheimer escribí el dejado de reconocer a mí y a mi hermana, pero ¿cómo le pido reconocer a mi mamá? Ah, esas cosas son todas las cosas en nuestro cerebro. Por suerte no lo conocemos del todo. Hay una película que se llama... No sé si es simplemente Alice. Sí. ¿Qué es? O sea, si quieren ver una película donde muestra el deterioro y el principio del deterioro, el primero entendimiento del deterioro es muy importante. Lo bueno es que nosotros pudimos encontrar un lugar que hace recuperación de Alzheimer. Ella tiene ahora 91 años y todavía hay cosas que las hace bien. No se ha deteriorado totalmente gracias a un médico que encontramos y que iba a Gama, a una institución donde le hacían trabajar mucho la parte cognitiva. Eso es la rehabilitación cognitiva. Todo el tiempo nuestro cerebro es plástico. Entonces la rehabilitación cognitiva, por ejemplo, una de las cosas que se hace con el Alzheimer es si toda la vida se peinó con la mano derecha a pesar que se peinó con la mano izquierda que haga cosas que no hacía antes y con eso estás potenciando sinapsis cerebrales y estás rehabilitando inactivamente. ¿Vos qué me habías levantado? Sí, no, pero respondiste de alguna manera. Era a través de la música. ¿Cómo podía hacer amor? ¿Cómo lo recesionaba? En realidad no te puedo dar esta diferenciación. ¿Por qué reconoce la prosodia del lenguaje y no reconoce a través de la música? En realidad todo no está respondido en lo que respecta a esto. Pero lo que sí está respondido es mayormente con qué tipo de procesamiento tiene que ver la amígdala. Y ahora, como vamos a acertar, si llego acá a la memoria, bueno, dificultad siempre para valorar la intensidad de una expresión de miedo. Con el miedo todo. O sea, en realidad el internet si lo busca es la mujer sin miedo. Están todos los títulos. Profe. Sí. Una consulta. ¿El lugar del miedo qué parecería? ¿Adrenalina? No, nada. ¿O realmente? No aparece la emoción. ¿Vacíos? No aparece la emoción. En realidad, a ver, la emoción de miedo es la emoción más arcaica que nosotros producimos. Es la emoción más defensiva porque es una emoción de supervivencia. Que vos tengas miedo es para alejarte de algo que es amenazante y preserva tu integridad. Por eso hablamos de que el miedo como emoción es una emoción innata. El miedo es una emoción innata que vemos en todos los mamíferos. Y la amígdala lo que hace la amígdala es desencadenar un comportamiento defensivo que en el animal no se hace consciente subjetivamente que a nosotros sí. En realidad lo vamos a ver un ratito porque vamos a ver cómo funciona la amígdala para el tema del miedo. Miedo al dolor. ¿Cómo? Miedo al dolor. ¿Cómo? No, no es miedo al dolor. En realidad, cuando vos sentís miedo todavía no sabés qué te va a pasar. Vos sentís miedo. En realidad, es miedo a que pase algo con la integridad física de la persona. Eso lo que uno le da. Amor y... Con la textosina de fina y en la orientación es que esto le encanta la vida del primer organo y es el más arcaico también. ¿El qué? No te escuché. El oído. Entonces, en relación a la música no sé si me viene así. Puede ser. El tema de la música aparece en todos lados y es bastante notorio las cosas que pasan en personas que tienen problemas de memoria y la música... Vamos por el... ¿Puede ser? No, la pregunta era si al no tener un tipo de reacciones ante el miedo no producen mucho de los componentes de adrenalina, de la mitad y cálida... Es la pregunta que hizo el compañero. No. En realidad no tienen emocionalidad el miedo. En tener una emocionalidad la realidad no hay expresión periférica de esa emocionalidad. No se percibe y no se precibe. Sí. ¿El que no haya miedo en música tampoco puede sentir otra clase de emociones? En realidad en la amiga, en la real lo que menos preservado está cuando hay cuando hay hablación bilateral es el miedo. En realidad después tenés cierta dificultad para reconocer la tristeza pero no la alegría. En realidad se pierde bastante la percepción de lo que se llaman las emociones de valencia negativa. Lo que es el enojo, la tristeza, el miedo. Sí aparece en las de valencia positiva y ella, por ejemplo, tiene reconocimiento. En realidad fíjense que estamos... Esto es un estudio de caso. El estudio de caso en realidad yo tendría que tener 100, 200 casos para esto poder proyectarlo. En realidad lo que hace el caso SM es corroborar lo que se había visto en animales. Pero no está del todo dicho hasta donde. Lo que sí se sabe es la misma tiene relación con las emociones, tiene relación con la expresión de las emociones y tiene relación con el reconocimiento de las emociones. Pero cuando hay la relación la emoción que desaparece es el miedo. ¿Tiene un sentido que no va a tener momentos alegres? Ella tiene emocionalidad de alegría, de felicidad, todo lo que es... Aparte, bueno, tendríamos... Nos iría a la clase porque se tiene que hablar de sentimientos básicos y sentimientos... Emociones básicas y emociones complejas. Uno habla de emociones básicas y habla de estas innatas que son miedo, tristeza, alegría, sorpresa y asco. ¿Dije miedo? Sí. Esas son las cinco, emociones básicas. Después vamos a hablar de una multiplicidad, cientos de emociones secundarias que vienen con el aprendizaje. ¿Sí? Emociones que tienen que ver con la moral, con la ética. O sea, hay mucho... La ambición, la vanidad, el odio. Esas son todas emociones humanas. Si se quiere. ¿Sí? ¿Qué pasa con el estrés? El estrés lo vamos a dejar cuando veamos estrés. Si oí uno, si no, no vamos. Déjenme terminar con este. A ver, en esta cosa de lo emocional, fíjense lo que le pasa a ella. Tiene un deterioro en la fijación y en el uso de la información de la región de los ojos del rostro de una persona. Cuando uno en realidad está hablando con otro y el otro reconoce una emoción, lo que reconoce en el otro son facciones. Y lo que uno reconoce es la mirada. Y en la mirada uno reconoce la alegría y la tristeza. es M y no pasa la mirada. Porque como no tiene, como no, ella no procesa señales que vienen de las caras cuando hablamos las personas no las mira a los ojos. Tendencia a mirar la boca de la persona y no los ojos. Deterioro de la memoria emocional porque la amígara tiene que ver con la memoria emocional. Yo hace un rato dije que el hipocampo tenía que ver con se encargaba de procesar la información de corto plazo a largo plazo. Me adelanto porque seguramente capaz que se me termine ahora no llego a hablar del hipocampo. Pero cuando uno habla del hipocampo está hablando de una estructura que está en relación con la memoria explícita, con la memoria declarativa, con la negociación de los hechos, con lo que me pasa, con lo episodico. Todo eso tiene que ver con el hipocampo. En cambio, la amígara le da a esa emocionalidad que se encarga al hipocampo de darle el tono afectivo y emocional. Y entonces, cuando, si a uno le preguntase a un norteamericano qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2008, ninguno se acordaría. Ahora, si uno le pregunta a un norteamericano qué estaba haciendo las 9 de la mañana del 11 de septiembre del 2001, ¿se acuerdan todos? Eso es una conjunción entre la función de memoria del hipocampo y la memoria emocional que le pone la amígdala. ¿Sí? Para que diferenciemos esto de lo emocional, la memoria explícita, declarativa de la memoria emocional. Lo que pasa es que cuando nosotros producimos memoria, la cosa va junta. ¿Sí? Va junta, pero la amígdala es la que le da la emocionalidad a la memoria y por eso yo recuerdo más lo que me impactó emocionalmente que lo que no me impactó emocionalmente. ¿Sí? Falta de experiencia de emociones con valencia negativa en la vida real del paciente, cuando uno le preguntaba al paciente es la pregunta que hacía el compañero, cuando uno le preguntaba a ACM acerca de sus emociones, cuando ella habla de sus emociones nunca refiere a emociones negativas. Las emociones que ella vive son emociones positivas, un deterioro de las emociones negativas. Y un deterioro importante es la adquisición del aprendizaje condicionado del miedo. La amígdala nos provee a su vez la capacidad de adquirir de forma aprendida un reflejo un aprendizaje condicionado del miedo. ¿Qué es hablar de un reflejo condicionado del miedo? Vamos caminando por un callejón oscuro. La oscuridad es un miedo innato. La oscuridad y la muerte son dos miedos como innatos. Uno va caminando por un callejón oscuro y de repente algo se mueve. Instantáneamente pega un salto y el corazón empieza a latir y después me doy cuenta que en realidad es una policista de Toledo de las negras. de las negras que le había levantado el miedo. ¿Qué es esto del reflejo condicionado? El reflejo condicionado en realidad esta cosa negra o esto que no conozco yo ya lo aprendí lo tengo aprendido. Y entonces cuando uno responde con el sistema límbico responde o sea el sistema límbico tiene dos caminos para responder un camino corto y un camino largo. Corto y largo neurológicamente hablando es el diente. ¿No? Sí. Este camino corto a ver creo que lo tengo por acá es este camino que hace que no están los ojos acá dibujados pero yo tengo la entrada de estímulo sensorial a través de esto que se está moviendo y yo no sabía rápidamente trapea toda la mamita y la amiga la responde rápidamente con este sobresalto y esta espantada que yo hago frente a la bolsita. ¿Sí? El camino largo es el camino que llega a la corteza y que segundos después procesa dice mira una bolsita de porquería que estaba volando en el callejón. ¿Sí? Entonces la respuesta corta es una respuesta condicionada de miedo. Es esta que por ejemplo me permite lo siguiente o la que me explica lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy un fulano que trabajo en un banco me mandaron a hacer una una diligencia en el banco a pagar unas cosas en el banco y estoy en la cola del banco. Estoy en la cola del banco yo estoy última en la fila y adelante mío hay otra chica y me pongo a charlar con ella nos contamos cosas ella también es secretaria del banco estamos apuradas esperando yo de repente vienen tres tipos formados muchos luchados someten a toda la gente del banco se arma un tiroteo se muere una de las personas que se roba entra la policía bueno se arma toda una situación estresante en ese lugar que termina en muerte de alguna persona ninguna cosa para mí más que todo el estrés que me pasé y de este evento pasaron tres años pasan tres años y me invitan a un mitin bancario que es una fin de años entonces me entorno los cursos y me pongo a charlar con alguien y de repente me pongo a hablar con alguien me encuentro con alguien la miro y apenas la miro me empieza a agarrar la tequicardia y yo ni la conozco no entiendo ni por qué tengo la tequicardia y en realidad esa es la reflejo condicionado de miedo que yo establecí el día del atraco donde un estímulo incondicionado y neutro que era la chica que estaba delante mío en el banco condicionó una respuesta tres años después donde la simple vista de esa cara me volvió a reflejar toda esa respuesta de miedo que me hizo en realidad lo que yo sentí es querer alejarme de esa persona pensando que esa persona era alguien que me podía estar haciendo mal eso es la respuesta condicionada de miedo que carece de esta señora de ese M que no tiene amigo es la que hace que yo estoy acá y estoy hablando con ustedes que yo de repente viene alguien y toca el hombro y yo me veo una espantada hasta que me di cuenta y era alguien que me iba a decir te vengo a traer en la batería porque no podés hablar con el micrófono eso es reflejo condicionado del miedo pero ¿por qué llegamos siempre o sea siempre pensamos en los recuerdos más negativos y en los más positivos? no es pensar en los recuerdos más negativos cuando hablamos de una respuesta condicionada de miedo es aprender de situaciones que nos fueron amenazantes para que las próximas veces que yo viva situaciones amenazantes yo responda con una respuesta de defensa que es a mi galina antes que mi corteza procese si realmente era o no amenazante es eso simplemente ¿por qué recordamos más lo malo que lo bueno? ¿a usted parece que recordemos más lo malo que lo bueno? yo creo que recordemos tanto lo malo que lo bueno siempre que haya sido de impacto emocional de impacto emocional alto sea bueno o sea malo lo que pasa es que si a vos te dicen a ver recordá hoy un hecho que te haya pasado en el pasado que te haya sido impactaste seguramente el primero que te acordás es un recuerdo malo pero no porque tengamos mayor recuerdo de lo malo que de lo bueno tenemos mayor recuerdo de lo que nos impactó emocionalmente sea bueno o sea malo eso es lo que queda registrado con más fuerza vamos a hablar del hipocampo y cuando hablamos del hipocampo también hablamos de una estructura subcortical y esto es un hipocampo de verdad ¿sí? esto es un hipocampo de verdad y esto que está acá es la estructura del sistema nervioso que recibe el nombre de hipocampo si ustedes lo miran con un poquitito de esmero van a ver que casi se parece a un hipocampo ¿sí? el nombre de hipocampo está precisamente en esto y está hundido también en el lóbulo temporal y le dije el hipocampo se va a encargar entonces de procesar ¿sí? la memoria explícita o declarativa todas las experiencias pasan por el hipocampo todo lo que vivimos todo el tiempo pasa por el hipocampo y el hipocampo se va a encargar dependiendo también de la fuerza de esa emocionalidad que esta experiencia a corto plazo se consolide en una memoria a largo plazo ¿sí? y es el hipocampo el que permite ese procesamiento cuando uno habla de memoria a largo plazo no habla que los recuerdos están en el hipocampo el hipocampo se encarga de producir una respuesta o sea las neuronas del hipocampo con los neurotransmisores que tiene el hipocampo se van a encargar de algo que se llama potenciación a largo plazo que es establecer sinapsis duraderas engramas de memoria ¿sí? que se guardan en la corteza cerebral y cuando yo rememoro algo lo que estoy haciendo es activando esas engramas de memoria y yo puedo evocar algo vivido ¿sí? entonces lo que hace el hipocampo es transformar la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo si yo tengo una sesión bilateral de hipocampo ¿sí? pierdo la capacidad de transformar memoria corto a largo plazo ¿sí? entonces el individuo prestando mucha atención puede recordar por unos minutos yo le digo 2, 3, 5 concentrate 2, 3, 5 y por unos minutos la persona sin hipocampo puede repetir 2, 3, 5 ¿sí? en cuestión en cuestión de un minuto y medio se extingue el recuerdo porque no eso no se puede consolidar y está incapacitado entonces una persona con hipocampo con ablación todo lo que vive se lo olvida a los minutos ¿sí? ¿alguien vio un memento? sí bueno, un memento y hay otra más que yo no vi que siempre me la comenta cuando hablamos del hipocampo hay otra película más que trata de esto en realidad más allá del guión que tiene el memento en realidad el tema es alguien que tiene capacidad de procesar recuerdos ¿sí? y entonces se acuerda que no tomaba un papelito hay una romántica que también la Dan Sandler que se enamoró de la chica que todos los días tiene que enamorarse la he hecho duerme y no puede recordar pero no exactamente sí, para ella barba el pobre flaco que adiós me mató y fiel que se levanta en el barco con mi hijo y todo o sea que es la que le da la configuración especial a los recuerdos y se va a relacionar con la memoria reciente la explícita la declarativa la de listas la de hechos tanto la semántica o sea el hecho de aprender cosas y saber que esto es un cuaderno y recordar que esto es un cuaderno esto es memoria semántica a recordar ¿sí? que hice ayer a las 3 de la tarde eso es episodico ¿sí? de los dos tipos de memoria se encarga el hipocampo no se encarga de memoria procedimental ¿sí? aquella que tiene que ver con aprender procedimientos aprender a atarme los cordones de los zapatos a cortar con la tijerita ¿sí? eso no es hipocampal ¿sí? y lo que vamos a ver cuando veamos estrés por eso o sea lo tenía puesto en rojo en amarillo que el estrés crónico atrofia el hipocampo ¿sí? ahora la buena nueva es ¿se acuerdan que había no sé si no la van a recordar hace muchos años atrás había una propaganda o había una publicidad que tenía que ver con lo que hacían las drogas ¿sí? los individuos donde decía neurona que muere neurona que desaparece era el motivo de la publicidad ¿sí? y hoy por hoy sabemos que hay en el hipocampo precisamente la única hasta ahora la que se sabe la única zona del sistema nervioso central que tiene la capacidad de a partir de las células de la gría ¿se acuerdan que les llamó las células de la gría? a partir de las células de la gría ¿sí? transformar de alguna manera ¿sí? me parece diferencia en neuronas y entonces la buena es que el estrés me mata neuronas ¿sí? cuando yo estoy bajo estrés crónico ¿sí? pierdo neuronas ¿cuál es el principal síntoma que tengo bajo estrés crónico? cansarse cansarse puede ser pero que tenga que ver problemas cognitivos no encuentro me di vuelta agarré la llave me di vuelta me la puse salgo salgo con el teléfono acá y con el teléfono el teléfono torno a la mina todas esas cosas ¿sí? que pasan en situación de estrés tienen que ver con el deterioro hipocampal ¿sí? y lo primero que visualizo es pérdida de memoria dando vuelta por la casa pensando ¿qué diablo fui a hacer a la habitación que estaba al lado y vuelvo de vuelta y capaz que me fui a construir el auto y digo claro si lo que tenía que buscar era el apunte de esta cosa que tenía que llevar bueno en situación de estrés tenemos muerte neuronal cuando logramos revertir la situación de estrés crónica ¿sí? el hipocampo puede volver a recuperar neuronas y yo vuelvo de otra manera a recuperar esa memoria ¿sí? no es que recupero esa memoria cuando en realidad la memoria que perdí me la estaba estresada perdí lo que tengo lo que recupero son las neuronas que se murieron que las tengo de vuelta para poder seguir formando memorias eficientes ¿sí? perdón una pregunta ¿las neuronas que se recuperan son las de la glía no las digamos vamos a aclarar esto cuando uno dice que hoy se sabe que el sistema nervioso tiene la capacidad de generar neuronas no significa que las neuronas hacen mitosis ¿sí? recuperar neuronas es por diferenciación de células de la glía se diferencian en neuronas ¿sí? entonces sí sí, sí tenemos neuronas nuevas no funcionales son células de la glía que se hacen funcionales como neuronas exactamente no son neuronas que por mitosis hacen neuronas nuevas ¿sí? recuperamos ¿sí? ¿cree que recuperaban se recuperaban solamente para comprar espacio no, no no, no funcionales no, no, no son células de la glía que funcionalmente se transforman en células neuronas exactamente con función neuronal sí sí, yo te digo papá pero no entendí cómo se almacena de estos pacientes porque es un poco complejada yo te voy a tratar a ver cómo te lo puedo decir porque es molecular la explicación es molecular el almacenamiento nosotros no tenemos los recuerdos guardados en un pedacito ¿sí? ni siquiera tenemos un lugar donde uno lo diga yo en este pedacito tengo el recuerdo para decir un ejemplo mira, el día que me casé yo el día que me casé lo tengo en miles de engramas de memorias donde están las engramas de memoria de la música si se quiere que hubo de lo que tenían pues para gente que estaba al lado de lo que puedo recordar del día de la fiesta ¿sí? y son engramas que tienen que ver con que cuando uno guarda engramas de memoria guarda lo visual por un lado lo objetivo por el otro el gusto por el otro lo respeto por el otro entonces engramas están unidas entonces cuando yo rememoro a ver, primero te tendría que decir cómo la guardamos ¿cómo la guardamos? en la medida que yo vivencio una experiencia o sea que yo esté vivenciando esta experiencia significa que hay sinapsis nuevas que se establecen ¿sí? o sea yo te estoy viendo y hay sinapsis que se establecen para poder saber que yo te estoy viendo y quién sos ahora si el hecho fue suficientemente emocional y fuerte yo voy a guardar en la memoria el recuerdo de cuando estaba sentado acá en esta clase yo seguramente y sin subestimarte de ninguna manera me fui de la clase de hoy y me pregunté la semana él pide quién estaba sentado 1, 2, 3, 4 ahora que lo digo es ahora que digo 1, 2, 3, 5 empiezo a referir este hecho seguramente la semana que viene yo me acuerdo ¿sí? pero en el diario vivir que yo tengo yo voy haciendo sinapsis y en realidad voy recordando ideas generales ¿sí? y son sinapsis que se establecen y lo que hace el hipocampo es esto Cández recibe el premio Nobel por haber descrito lo que es la potenciación en largo plazo son dos tipos de sinapsis que se establecen que ponen que la engrama de memoria siga guardada y es un contacto sináptico que queda establecido cuando yo rememoro recupero memoria activo ¿sí? y empiezan a funcionar los nuevos transmisores activando toda la engrama y yo lo puedo recuperar en realidad lo que recupero no es una fotografía del recuerdo ¿sí? porque ustedes ya saben que cuando uno va a recordar algo recuerda lo de más impacto entonces no recuerda la fotografía del vivido recuerda lo de al que impacto que es lo que se guardó entonces cuando vos rememorás lo que haces es activar engramas y esa engrama ¿qué va a hacer? van a hacer cientos de neuronas que están conectadas por sinapsis que van a ir uniendo lo visual lo auditivo lo gustativo de lo que vos estás queriendo renovar te lo estoy diciendo a ver es como el Leroux de la memoria es como subsumir en algo tan simple algo que es muy complejo ¿cómo? no sabe lo que es el Leroux no, no sabe lo que es el Leroux si me di cuenta que no sabe lo que es el Leroux pero te lo voy a decir el Leroux cuando yo estudiaba en el secundario el Leroux eran unos hibritos que nos vendían donde estaban así diciendo que tenés el Leroux de Biología el Leroux de Matemática el Leroux y de ahí estudiamos el Leroux ni teníamos un libro así ni por casualidad leíamos el libro leíamos el Leroux o sea no creen que uno no hizo lo mismo y hacemos todo cuando pedimos el apunte del otro y dicen chicos no apuyan para el apunte del otro pero el apunte del otro no sirve bueno el Leroux lo hacía un señor y nos lo vendía la pregunta la que decíamos ¿cuál lo decíamos? ¿cuál es el proceso que es igual al de la memoria cuando recordamos? recordar estás recuperando cuando vos recuperás estás evocando evocar cuando vos evocás memoria lo que haces es activar esas engramas que no guardas la engrama la guardaste pero obviamente no tenemos un cerebro que guarda todas las engramas entonces recuerdo que vos no evocaste durante mucho tiempo y no tuvieron alto significado pero una cuestión de de economía se extinguen ¿sí? hay muchas engramas de memoria que se extinguen porque yo no las uso ¿sí? sí hay muchas que no uso ¿sí? y que evidentemente dan cuenta que no se extinguen porque fueron de tal impacto que a veces las recuperó la terapia y durante mucho tiempo era algo que tenía olvidado ¿sí? y la engrama yo necesitaba solamente saber cuál era el lugar de donde tenía que entrarle para activar es complejo el tema de la memoria ¿sí? no hay un lugar de las memorias es las memorias ¿sí? y esto que Borges tiene un libro que se llamaba Funes del Memorioso ¿sí? Funes del Memorioso pobre se acordaba todo 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 nadie pudo de mi vida acordándose todo porque se acordaba cada minuto que hacía y en realidad cuando uno evoca las memorias y en el mismo Borges cuando él él había nacido en hay una ciudad que está en el cruce de la plata Branson él había nació en Branson y entonces él decía que cuando él sentía el olor de los eucaliptus recordaba la calle de la infancia y entonces ahí le surgía la calle los eucaliptus la casa todo cuando uno recupera en realidad es donde activa y lo que recuperas en realidad es esa partecita y recuperas la esencia lo que te emocionó lo que te recordó y muchas veces en realidad uno no recuerda recién había un caso real que lo había mostrado en la investigación ¿un caso de ejemplo memorioso? sí una mujer ya no la tengo la única mujer creo en el mundo que no no olvida ¿por qué no me la por qué no me la por qué no me la por qué no me dicen cómo se llenaba dónde saco la información entra 15 minutos antes y le doy todo y falsearon eso está bueno eso está barro alguien que venda memoria pero uno después le pregunta a los chicos de historias ahora cuando lo vea el visito veo que me pasé me pasé ya bien bien estamos terminando hablamos de ahí hablamos del sistema olímpico y ya esta es mi última filmina para el día de hoy terminamos con esto de todo lo que dijimos hablamos de funciones que en general comprometen a este sistema entonces es este sistema olímpico que se va a encargar de la evaluación de la información sensorial en un contexto afectivo de la conducta emocional y socialmente significativa con la motivación con la memoria declarativa explícita y con la memoria emocional implícita el jueves vamos a meternos en corteza y metidos en corteza vamos a retrocaer las relaciones entre la corteza y el sistema olímpico nos vemos el próximo